Un cordial saludo a todos. Soy José Barbosa, vengo desde Ecuador. Soy rector de la Universidad Técnica Particular de Loja y además director ejecutivo del Instituto Latinoamericano y del Caribe de calidad en educación superior a distancia. Y precisamente de calidad quiero hablarles, fundamentalmente porque la educación superior a distancia tiene que ganarse la confianza de todas las personas, de las instituciones y de todo. Es cierto que la calidad tiene que estar presente en todas las cosas que hacemos, pero hay algunas que todavía no se han ganado la confianza de las autoridades o de las instituciones. Así que vamos a hablar un poquito del Instituto en primer lugar. El Instituto nace como un proyecto que está vinculado a unas actividades previas con un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo que en definitiva se quería preocupar precisamente de esta creación. Por lo tanto, en el año 2005, en la Universidad Técnica Particular de Loja, se organiza un congreso y en ese congreso, en el que se presentan los resultados finales, en los que ya existen unos criterios de calidad, también dentro de Virtual Educa, donde nos encontramos ahora, pues se creó y con la presencia de varias instituciones. La Junta Directiva está constituida por el CREAS, el Consorcio Red de Educación a Distancia, que abarca las dos Américas, la Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia y Virtual Educa. También está la Organización Universitaria Interamericana, está también la Unión de Universidades de América Latina y la UTPL, que se encarga de la Dirección Ejecutiva y tiene toda la Secretaría Ejecutiva. Al mismo tiempo, están presentes como Consejo Asesor algunas instituciones importantes. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Consejo Internacional de Educación a Distancia y el Instituto Superior de Tecnologías para la Enseñanza de las Tecnologías y de las Ingenierías. Tiene también un consejo académico, en el que están incluidos las organizaciones continentales. Está EACTU, que es la Organización Europea. Hay algunas universidades de Estados Unidos, la UNED de España, la UNESCO. Hay varias instituciones y en el ámbito latinoamericano, las instituciones más importantes están presentes también como Consejo Académico. También algunas asociaciones, como RIACES, que agrupan a las acreditadoras, porque la educación a distancia luego alguien tiene que gestionarla. ¿Y cuáles fueron los planteamientos? Pues, cumplir con el principio de UNESCO de educación de calidad al alcance de todos. Por lo tanto, y sobre todo porque se ve que Latinoamérica es precisamente de los lugares que necesita tener crecimiento, no en los grandes núcleos de población, sino especialmente en aquellos lugares que son apartados, que son rurales, que están lejos de los grandes núcleos, donde normalmente se dan los buenos servicios en salud, en educación, incluso en la conexión no satelital, sino en las conexiones de Internet, que pueden existir más fácilmente en los grandes núcleos de población, no se da lo mismo en los pequeños núcleos. Así que realmente es una herramienta de desarrollo y tenemos que desarrollarnos bien. El objetivo del CALED es promover una cultura de calidad. Podemos quedar en eso primero, pero ahí queda la presentación para que ustedes la vean. Y generar los mecanismos de reconocimiento. Por lo tanto, nuestro objetivo es, ni más ni menos, que cualquier institución de educación superior que quiera incursionar en educación a distancia, que lo haga con el sentido de la calidad. Y la calidad es algo que tiene que estar presente en cualquier cosa que hagamos, porque no podemos hacer las cosas a medias. Educación a distancia, educación presencial, salud, cualquier cosa que emprendamos, tiene que ser de calidad. Y tenemos que procurarlo, poner los medios en los cuales están de acuerdo la mayoría de las personas y de las instituciones. Bueno, ahí está la página del CALED. Y también lo que hace el CALED es hacer los estudios correspondientes para que las instituciones puedan poner un marco regulador de la educación a distancia y partir de experiencias de las mejores prácticas en este tipo de actividad en la educación superior. Con ese trabajo nosotros iniciamos con una guía de evaluación de cursos virtuales. Y tenemos ya una guía de evaluación de cursos virtuales para la formación continua. Con un equipo de colaboración de diferentes instituciones, ahí lo tienen. También con personas que han participado de toda Latinoamérica. Dividido también en unas áreas, subáreas, estándares e indicadores que se pueden repartir de esta manera. Por ejemplo, las áreas son tecnología, formación, diseño instruccional, servicios y soporte. Dentro de las subáreas, por ejemplo, de tecnología, está infraestructura tecnológica, disponibilidad, rendimiento, capacidad, seguridad y privacidad, accesibilidad, usabilidad, navegabilidad y mantenimiento. En formación, los equipos docentes, los alumnos. Y dentro de esto se establecen una serie de estándares e indicadores. Así es como se despliega un modelo que fundamentalmente está basado y en las fichas. Se tienen en cuenta los actores informantes, además de las áreas, subáreas, las fuentes, los datos, la ubicación, las técnicas o instrumentos, la codificación y una propuesta de valoración también, con el fin de que la persona que vaya caminando en este apartado, ahí está una ficha que contempla toda la valoración. No podemos detenernos en ella, pero la cuestión está en que tenemos que ver con precisión y con cuidado todas las cosas que hacemos y todos los elementos que confluyen para generar una educación superior de calidad. También hay una sugerencia de valoración, tanto cualitativa como cuantitativa. La cualitativa está más en términos de, por ejemplo, para decir, se cumple totalmente, plenamente, muy satisfactorio, muy bueno, muy adecuado. Son elementos sinónimos, pero que se pueden utilizar según aquellos aspectos que se pregunte. De la misma manera, en otro tipo de valoración, por ejemplo, cuando alguien dice se cumple poco, se cumple mucho, pues, en su mayor parte, aceptablemente, hay una serie de elementos. Lo cierto es que es una sugerencia para cualquier persona que quiera evaluar un programa a distancia. Y al mismo tiempo, se tiene que saber hacer el informe final y la preparación. Pero, fundamentalmente, si hay algo que debe ser, normalmente, que debe estar unido a la evaluación de la calidad, es precisamente lo más importante de cualquier proceso de evaluación de la calidad, el plan de mejoras. Porque lo que hacemos es hacer un pequeño retrato de cómo estamos y medir dentro de algo que la mayoría de las personas reconoce. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto internacional junto con las otras asociaciones continentales. La de Asia, la de Europa, la de África y América Latina. Con el fin de confluir en visiones y también distinguir cuáles son las cosas que son distintas en cada uno de nuestros continentes. Y, naturalmente, cualquier persona que hace una evaluación de calidad, que sepa que estamos hablando de una calidad dentro de un mundo real. Es decir, no es lo mismo la calidad que yo puedo ofrecer en un entorno determinado de acceso a la tecnología que en otro entorno en el que no se tiene el mismo acceso a la tecnología. Y eso no significa que no haya calidad. Lo que tenemos que hacer es siempre lo mejor posible aquello que emprendamos. Y no decir nunca, no, es que es imposible que se haga algo tecnológico si no estamos en Nueva York, Estados Unidos o en los lugares de más alto desarrollo. Lo importante es aprovechar todas las tecnologías, llevar la tecnología y aprovecharse de ella para poder hacerlo mejor en cada momento y hacerlo precisamente en cada momento y hacerlo precisamente en los lugares que más lo necesitan. Por eso, la calidad no es solo tener medios, es saber aprovechar al máximo los medios que tenemos. Eso es la calidad. Y eso nos llevará cada vez a la mejora. Nosotros, uno de los objetivos es precisamente la formación Por lo tanto, nosotros ya hemos hecho algunos cursos de formación continua Para la evaluación de la formación continua Naturalmente las primeras experiencias son limitadas Pero los cursos siempre, los primeros que se hacen, se hacen para medir la calidad Para mejorar y realmente el que vale es el segundo El CALEF, de hecho, cada vez que ha hecho un curso de formación o de evaluación Normalmente los primeros son prácticamente gratuitos Solamente el compromiso es de que realmente seamos honestos Diciendo esto falló, esto fue mejor, esto se puede mejorar Y luego tener el análisis de personas especializadas Que lo han puesto en práctica y ver también que lo han hecho también en algunos de sus cursos Dentro de su universidad Por ejemplo, aquí está un número de universidades que hicieron este primer curso En la segunda edición, naturalmente las cosas ya se van mejorando Y poco a poco ya se van haciendo más personas Hay que tener en cuenta que algunos, por ejemplo, de los que no pudieron culminar el primer curso En este caso coincidió precisamente con el terremoto de Chile Las universidades chilenas no pudieron terminar, muchos de ellos No obstante, cada vez se van mejorando Ahí únicamente estamos poniendo en las láminas La experiencia del Instituto Latinoamericano del Caribe de calidad en educación a distancia Pero se evaluaron más instituciones Se participó también a través de la evaluación con algunas personas Que formaban parte de los centros de evaluación y acreditación de países Y con ellos Al mismo tiempo fuimos avanzando no solo programas de educación continua Sino programas de pregrado a distancia Por lo tanto, podríamos decir que ya tenemos unos documentos Que son, en primer lugar, los de la guía de evaluación de programas de educación continua Y, en segundo lugar, guía de evaluación para programas de pregrado a distancia Y cuando hablamos de pregrado estamos hablando solamente de la categoría Del tipo de curso No hablamos la cuestión de decir, bueno, pero no aparece ahí el término virtual Bueno, virtual es un instrumento que en la medida en que se tenga toda la tecnología Tenemos que usarlo al máximo y sacarle el máximo provecho Por lo tanto, esa educación virtual puede utilizarse para educación semipresencial En algunos momentos, para toda la parte de distancia Y, naturalmente, la educación virtual o en línea con los nombres Que en diversos lugares se contemplan El equipo de colaboración también ahí está Un agradecimiento a ellos porque Alcalde se pertenece No porque se dé una cuota Sino porque se trabaja en ello Se trabaja para mejorar la calidad en todas las instituciones Muchísimas gracias a todos ellos Los que participaron Ahí están también Muchísimos más ¿No? ¿Y qué decir simplemente? Este es, podríamos decir, con esta lámina Estamos viendo Cómo se... Cuáles son los criterios que se van a utilizar Y, naturalmente, el primero es liderazgo y estilo de gestión Cuando hacemos el curso, enseñamos realmente esto Pero la práctica que da tiempo a hacer Es, normalmente, dentro de esto El de liderazgo y estilo de gestión Solo uno Los demás se pueden hacer Pero ya se aprenden las herramientas Para poder hacer una valoración completa De el programa Y al mismo tiempo Terminar con unos resultados globales Igual que en educación continua Igual que hay áreas, subáreas Pues aquí existen criterios Subcriterios, objetivos O las metas Estándares e indicadores Naturalmente, es una manera de desplegar Cómo se hace Un programa de calidad Y luego Dentro de los criterios Existen subcriterios Dentro de los subcriterios Los objetivos Se plantean los estándares Y los indicadores Que nos permiten medir La calidad de ellos Naturalmente, esto tiene Un total de 333 indicadores Naturalmente, se pueden medir Muchas cosas Con una buena evaluación a distancia Ahora, esto quiere decir Que Que tiene que hacerse Como nosotros lo decimos No, esto quiere decir Que nosotros hemos hecho Una cosa Y es que Por ejemplo El modelo europeo El modelo iberoamericano Y el Malcolm Brights Lo hemos contemplado Y si se dan cuenta El primero El del Banco Interamericano En Desarrollo Y la UTPL Junto con todas las instituciones Que participaron Se ha puesto Dentro de unos parámetros Aceptables En la mayoría De los criterios De evaluación De calidad Lo que se ha hecho Es adaptar Los criterios de calidad A la forma específica En la que se hace La educación superior A distancia Fundamentalmente Los criterios Y sus criterios Están tomados Del modelo europeo Que es el primero El EFQM También en ese Ya hemos hecho Cursos Y se han hecho Las evaluaciones Y formaciones Y ya prácticamente Han participado Algunas universidades En ello Aquí están Algunas más De ellas Algunas más De ellas ¿No? Y Lo que estamos Haciendo Es una cosa Y es que Tenemos que ir Cada vez avanzando No solo ya En que haya personas Que sean capaces De hacer La evaluación De la La autoevaluación De la calidad Sino también Tenemos que formar A personas Que sean capaces De ser los evaluadores Externos De la calidad Porque la confianza Descansa No en que lo digamos Nosotros mismos Sino que puedan haber Observadores de fuera Y además Esto tiene el objetivo De terminar En una certificación Y esperamos Estar A principios En el primer trimestre Del año 2012 Con el proceso Terminado Pero primero Tenemos que formar A los evaluadores Por lo tanto Esto formará Una parte De los módulos Se ha hecho Ya algún curso Con algunas instituciones En particular Que han hecho Evaluación De su programa Se han evaluado Y Tenemos aquí Que ya Se ha Desarrollado Y se ha puesto En práctica Y se ha evaluado Y se ha mejorado El módulo 1 Estamos terminando Para poder hacer Con el módulo 2 También La La validación De los criterios Para los evaluadores Y el tercero También Terminará También A principio De enero Posiblemente Ya lo tengamos listo Con una aplicación De los modelos De evaluación A los programas De cursos A distancia Bueno Ese es el componente Que ya tenemos Pero Luego vendrá En la gestión De la calidad De lo Como componente 2 Y Ah bueno Aquí tendría que decirles Una cosa Esto es casi Un anuncio Publicitario Y es que Estamos preparando El certificado En incorporación De la educación A distancia En educación superior Este certificado Como Una vez que tengamos Los tres módulos Vamos De todas formas Va a empezar Porque tenemos ya formados Dos módulos Va a empezar Por En el mes De enero Y por lo tanto Tenemos unas fechas Que ustedes Tienen que mirar Porque son muy cortas Para que la gente Se pueda matricular La gente se podrá matricular Precisamente De manera gratuita Pero Una sola persona Por institución Por lo tanto Hay que hacer la solicitud Se validarán Esos perfiles Que se van a formar Y Terminaremos Con una formación El curso tiene una duración De 180 horas Con una formación Lo pongo de nuevo En el cual Ya les diré luego La fecha En la que Se ha puesto Como última fecha Para hacer las solicitudes Pero será en esto En este mes de diciembre Bueno En este no En el que viene En el que entra Al mismo tiempo Quería Compartirles Simplemente Algo que es fundamental Porque la educación A distancia Tiene la capacidad De llegar A todos los lugares Pero en todos los lugares Existe la misma legislación Entonces hemos trabajado También Yo creo que esto es un ejemplo Magnífico Sobre las leyes Y normas Y reglamentos Que regulan La educación superior A distancia En América Latina Y el Caribe Este que está Hasta el nivel De reglamentos De la regulación Es un trabajo Que se ha hecho También por el esfuerzo De todos los colaboradores Están contemplados Trece países Esperamos cada año Actualizarlo En fin de que Cuando en un país Se cambie la legislación Podamos recogerlo Y que sea un instrumento Que nos permita Incluso Para las instituciones Que puedan decir Yo leo Todos aquellos reglamentos Todas estas cosas Ahí están explicadas Y las referencias A donde se puede Acudir a esa normativa O a esos reglamentos Los tengo en cuenta Y por lo tanto Sé que hay aspectos Que estoy cuidando Que contemplan Las normativas De diversos países Creo que es muy importante También para que Nuestros Para presentarlo En nuestras asambleas En los gobiernos En las instituciones Que contemplan La educación superior Que la regulan Que la organizan Con el fin de que Sepan Que tienen la oportunidad Conociendo la reglamentación De otros países De armonizar Porque realmente Las leyes Van siempre Por detrás De las costumbres Pero las costumbres Ya es que Estamos participando Interactivamente Con muchísimas instituciones Y con muchísimos países Con muchísima gente Que no le preguntamos La nacionalidad Y sin embargo Para la educación Todavía Existen trabas Tenemos que poner Instrumentos Que ayuden A los estados A las asambleas A las instituciones A que quiten Las trabas De que nuestros estudios Puedan ser válidos Más allá De nuestras fronteras Yo creo que estos son Instrumentos de ayuda Y los estándares De calidad Son también Instrumentos de ayuda Creo que es imprescindible Si queremos Globalizarnos Y globalizar Las cosas Bien hechas Porque demasiado Se globalizan Las cosas Mal hechas Así que les deseo Suerte Y les animo A que midan La calidad De que Si somos instituciones De educación superior Tenemos una responsabilidad De nivel superior Ante la sociedad Y si tenemos Que cuidar La calidad Tenemos una responsabilidad Mayor Que tienen las personas Que no tienen Una educación superior Ni se dedican a ello Muchísimas gracias Y suerte En sus trabajos Y en la mejora De todos sus De sus La mejora De todos sus empeños Especialmente En el ámbito De la educación superior A distancia Algo necesario Para el desarrollo En todos los rincones De cada uno De nuestros países Recuerden Tenemos que tener El mismo nivel O mejor De educación Porque hay un mejor Nivel de vida En los lugares apartados Que no en las grandes capitales Buena salud Buena educación Y naturalmente Y una calidad de vida Para todos Gracias 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 Gracias